Somos un concesionario virtual de vehículos usados, el primero yo creo que en Colombia. Hola amigos de Viva Digital, tú, Yui Sasa, desde Cali, donde tengo una oportunidad de esas que me encanta compartir con ustedes, estoy con un emprendedor digital. Un emprendedor es una persona demasiado curiosa, es una persona que no se conforma con nada. Que tuvo un gran proceso, pasar de la parte física a la parte virtual y de verdad quiero compartir con ustedes todo el conocimiento que tiene mi amigo Daniel González. Montamos un modelo de negocio desarrollado para satisfacer esa necesidad del cliente actual para vender su carro usado. Me rodeé de gente muy buena que conocimos en APSCO, la desarrolladora que nosotros tenemos la conocimos en un Startup Weekend. Mi nombre es Yuren Andrea Méndez, Lead Developer de Redautos.com. La líder de desarrollo se encarga de toda la funcionalidad del sitio web. Yo soy Hugo Fabián García, el CTO de Redautos, Chief Technology Officer, encargado de la parte de investigación y desarrollo dentro de la compañía. La parte visual en un negocio web es fundamental. Mi nombre es Sebastián Delgado, soy el diseñador multimedial de Redautos. Soy el encargado de que la parte visual de la página sea atractiva y logre que el cliente encuentre el carro de sus sueños. Hemos avanzado mucho y hoy en día tenemos un producto, un MVP que llaman funcional, facturando, funcionando y con la idea de hacer mucho más en el tema tecnológico. Para el que compra es la tranquilidad y la seguridad de ese carro que está comprando, se le hace toda la inspección. Y para el que vende, maximizamos el valor del carro, garantizamos el recaudo y garantizamos el traspaso. Hace año y medio tuve la fortuna por un comentario en una reunión, darme cuenta que existía APSCO. Participamos dentro de todas las convocatorias que hizo APSCO en proceso de ideación y validación. Y fuimos seleccionados y tuvimos una experiencia de dos meses muy enriquecedora en la cual tuvimos la oportunidad de tener unos grandes mentores que nos aterrizaron en muchos conceptos de publicidad, muchos conceptos organizacional, de contabilidad, en el cual nos fueron formando y nos fueron enseñando una metodología de trabajo que partía desde el usuario del servicio, identificando la necesidad, pero satisfaciendo la necesidad de ese cliente. La experiencia, la seguridad en el tema y el conocimiento del equipo que está atrás de Red Autos ha hecho que todas esas objeciones que nos hemos encontrado en el camino hayan sido resueltas y la gente utilice nuestra compañía para vender su carro. Todo el mundo tiene excelentes ideas, lo importante es tomar la determinación de coger esas ideas, aterrizarlas y volverlas una realidad. Porque si las ideas no se vuelven realidad y no se materializan, siempre van a ser ideas.